¡Suscríbete al canal! Así de pequeñita es la caja donde viene la estatua de Lidan. Vamos a ver qué contiene. Bueno, pues vamos a ello. Procedemos a abrir cuidadosamente la caja. Y aquí dentro parece que viene otra caja perfectamente caracterizada. Vamos a sacarla. Aquí la vemos. Viene totalmente protegida con las cuatro esquinas para que no tenga ningún problema. Vamos a ir sacándola. La vamos a doblar para que entre en cámara. Aquí podemos ver ya cómo viene preparada. Un embalaje genial. La verdad es que no me lo imaginaba tan chulo. Aquí podéis verla. Es Lidan. La caja de Lidan. Súper chula, la verdad. Esta es la caja más guapa que la figura. Estas letras que veis aquí son en un verde metalizado, ¿vale? O sea, está chulísima. Le damos la vuelta. Por aquí tiene la cabeza de Lidan. Mirad qué chula. La cabeza de Lidan. Y viene serigrafiado el nombre en el lateral. Bueno, pues vamos a proceder a abrirla. Mirad qué chulo. No sé si lo apreciáis, pero incluso aquí en este filo viene una de las palabras que dice Lidan dentro del juego. Y que está genial, la verdad. La ambientación de momento es genial. Aquí tenemos un pequeño panfleto con las distintas partes que componen la estatua y cómo montarla. Después le echaremos un vistazo. Y aquí dentro tenemos ya el porespan con la estatua que vamos a proceder a sacar con cuidado. Bueno, ahora sí tenemos aquí el porespan. Vamos a tratarlo con mucho cuidado. Dentro vienen directamente todas y cada una de las piezas. De momento, gente, viene genial presintado, genial embalado, muy protegido y súper cuidado. La verdad es que no he llegado a comprar estatuas de este nivel, pero he comprado otras estatuas de menor calibre. Y aunque el embalaje no está mal, desde luego está muy lejos del embalaje que trae esta estatua de Lidan. Bueno, ya la hemos abierto este lado. Mirad. Aquí tenemos a nuestro Lidan. Que viene separado en múltiples partes. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ir sacando cada una de sus partes. ¡Que pesan la de Dios! ¡Ojo, gente! Pesa la de Dios. Solo esta parte. ¡Madre mía lo que pesa! Vamos a ir con mucho cuidado poniendo las partes en la mesa. Vamos a hacer un poco más de sitio. A ver, he sacado la base. Vamos a sacar ahora lo que es el cuerpo de Lina. Con mucho cuidado. Mirad. Este es el cuerpo de Lina. Vienen las dos alas por separado. Aquí las tenemos. Y aparte trae un juego de manos. Como veis, son las manos normales de Lina. Y aparte tenemos otro juego con las manos con gujas. O sea que podremos poner tanto con gujas o sin gujas la estatua. A nuestro gusto. Vamos a poner todas las piezas por aquí. Y retiramos el por espán. Bueno, ahora sí tenemos todas las piezas que componen la estatua de Lina. Tenemos la base. Tenemos el cuerpo. Tenemos las dos alas. Y tenemos las dos gujas que incorporan ambas las manos de Lina. Además tenemos una versión alternativa con las dos manos sueltas sin la aguja. Vamos a proceder por lo tanto a su montaje. El montaje de la estatua viene pensado para que con un sólido acero encaje directamente en los orificios que tiene la propia estatua diseñada para ello. Por ejemplo, la base. Que a ojo os digo que esto tiene que pesar unos 8 o 9 kilos. Solo esta pieza. Tiene aquí un anclaje para que podamos insertar la pieza acero de Lina. Además, las alas traen un anclaje similar. Por lo tanto, vamos a proceder a ello. Ahí tenemos encajada la primera pieza. Vamos ahora a proceder a encajar las alas. Ya tenemos las dos alas encajadas. Ahí podéis ver de momento cómo está quedando la estatua. Os digo que esto está chulísimo, ¿vale? O sea, estoy aquí intentando hacer el vídeo y tal, pero estoy babeando como un crío. Esto está chulísimo. Ahora vamos a ver y vamos a ponerle las gujas. ¿Vale? Le vamos a poner las gujas. Ya nos queda poco. Las gujas y las manos tienen un sistema de anclaje especial. No va con acero, como antes vimos. Sino que en este caso, la base es un imán. Entonces se queda cogido por imán sobre la parte central del torso. Está muy bien porque puedes cambiar las manos rápidamente sin tenerte que complicar la vida. Bueno, y ahora sí tenemos nuestra estatua terminada. Terminada. Rebosiloc Mordanas, Arquimad Naceros, Arquimsiante Madre Misunte Nagas. Contemplad la sombra que se aproxima, la oscuridad infinita que consumirá vuestro mundo. Observad el inevitable destino de cuanto conocéis y defendéis. Bueno chicos, espero que os haya gustado este unboxing. Feliz año nuevo y nos vemos en el próximo video. Un saludo.